A pesar del atroz crimen cometido en contra del padre Marcelo, nuestra esperanza no se rinde en medio de la espiral de violencia desbordada por la incapacidad política e insensibilidad humana de los gobiernos tanto en Chiapas como en todo México. Pero él no solamente escuchaba, no solamente veía estas injusticias que sufrían todos los pobres, pobres con los que él trabajaba, con los que él no vivía, no solamente las veía, las denunciaba. El asesinato cobarde de nuestro querido padre Marcelo es el resultado del egoísmo y de la avaricia de la delincuencia autorizada. Esto es lo más importante que él hizo, denunciar las injusticias, denunciar los desórdenes sociales, denunciar los abusos que causan daño especialmente a los más pobres, a los más desprotegidos, a las más desprotegidas. Esto es su palabra profética. Fue la que no resistieron los poderosos. Los que eran descubiertos ante toda la sociedad por su abuso de poder en la política, su abuso de poder en cuestiones de dinero, su abuso de poder en la explotación de los más pobres. La razón por la que él murió, con su palabra de profeta, que es palabra de Dios. La población de la Universidad de Madrid La población de la Universidad de Madrid sobre todo los desprotegidos ahora Dios nuestro Señor que lo tiene cerca de él ahora Dios nuestro Señor va a través de la memoria de ese justo que tiene cerca de él va a estudiar todavía más para que trabajemos contra los abusos de los que están en los poderes políticos y económicos con los que no tienen vergüenza con los que pagan asesinos para callar voces como el padre Marcelo